Una denuncia presentada ante la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social señala que el titular de la delegación en Ciudad Valles, Omar Cuauhtémoc García Mixta, ha estado exigiendo dinero durante más de un año para evadir leyes del Seguro Social. La acusación realizada ante Leonardo Francisco Muñoz, el titular de la dependencia estatal, revela que García Mixta solicitó sobornos para pasar por alto registros y diversas obras en construcción en distintas colones de este municipio. Los documentos en posesión de este medio de comunicación respaldan las acusaciones indicando que García Mixta está recibiendo pagos de contratistas oscilando entre $3,000 y $10,000 según el tipo de obra. Estos pagos tienen como objetivo evitar multas derivadas a la omisión de los trabajos de construcción, incluyendo la falta de seguridad social para los trabajadores. Se ha señalado que el personal involucrado incluye a dos mujeres que se desplacen en un vehículo sedán color gris, que han estado exigiendo estas diversas davidas en construcción ubicadas en las colonias obreras Troncones, Méndez y CECID. Además de solicitar pagos en el subdelegado, impuso una multa de casi de $1,200,000 en diciembre ilegalmente embargando cuentas bancarias y vehículos del denunciante para garantizar el pago. Para el Mañana Multimedios